Bienvenidos a Camino al Buya, una serie donde les presentamos 5 consejos para llegar a ser todo un veterano de Free Fire y dominar el Buya. ¡Empecemos! Número 1 Es importante entender los diferentes tipos de armas explosivas para saber usarlas adecuadamente. Las granadas funcionan por daño de área y pueden eliminar a uno o varios jugadores al mismo tiempo. Son ideales para sacar enemigos de escondites o de paredes glue. Algunos no saben que puedes modificar el temporizador al momento de activarlas para que detonen menos de 4 segundos. Las minas se detonan cuando un enemigo pasa a través de ellas, entonces colócalas en sitios estratégicos donde otros jugadores pasen frecuentemente. Por ejemplo, caja de botín, tirolesas, ventanas o puertas. La granada cegadora no hace daño, pero puedes cegar a tu enemigo durante unos segundos, tiempo ideal para un valioso kill. La granada de humo es parecida a la cegadora, pero esta tiene la característica de generar una nube de humo durante unos segundos. Es ideal para maniobras de filtrado y flanqueo, pero su desventaja es que revela nuestra ubicación. Y por último, la granada de señuelo que funciona como carnada, ya que el ser activada se crea un jugador ficticio y te mostrará a los enemigos que le disparen. Número 2 Cuando juegas en escuadra, es muy importante saber de qué forma puedes levantar a tu compañero después de que lo bajan. Ya todos sabemos que para resucitar, debes acercarte y seleccionar el botón del mismo. Pero es muy importante que si no tienes obstáculos o barreras que te protejan, siempre tengas a la mano una pared blue, así lo podrás resucitar sin ningún problema. Si tienes a capela, utiliza su habilidad ya que aumenta los efectos de curación y tendrás más tiempo de revivirlo si te derriban. Y para revivirte a ti mismo, recuerda que existe el objeto llamado la horizontalina, la cual solo puedes encontrar en duelo de escuadras. Este kit te podrá auto revivir sin ayuda de nadie. Para usarlo, cómpralo al inicio de la partida y si te derriban, aparecerá un botón del objeto. Seleccionalo y revivirás con 100 puntos de vida. Número 3 El uso eficiente de paredes blue es vital para un buen jugador y hay algunas técnicas en las que puedes aprovecharlas al máximo. Si estás cerca de una casa y detectas a un enemigo cercano, sube el primer piso y coloca una pared blue en las escaleras para bloquear su camino. De esta manera, te dará aviso cuando quieran derribarla y te estarás preparando para el ataque. Úsalas como trampas, ya que puedes colocar una pared blue falsa para solo atraer a tu enemigo, esconderte en otro lugar sin que éste se dé cuenta y atacar inesperadamente desde otro punto. También puedes usarlas como fortaleza de tiro al usar un integrante de tu escuadra y subirle en su espalda cuando están agachados mientras atacas a tus enemigos. Recuerda que si siempre quieres tener una pared blue disponible, usa la mascota Sr. Wager. Número 4 El HUD es la interfaz de controles que está en la pantalla durante la partida y es muy importante saber personalizarlo para mejorar tu jugabilidad. Lo puedes encontrar en los ajustes dentro del menú de controles. Una vez que entres, podrás ver que puedes mover y modificar el tamaño, la transparencia de casi todos los elementos. Es importante que conforme mejores tu habilidad, puedas identificar la mejor configuración del HUD de acuerdo a tu estilo de juego. Mantente atento porque en futuros capítulos veremos configuraciones específicas de juego a 3 dedos y hasta 4 dedos. Número 5 Y por último existen varios tipos de camuflaje que debes reconocer para saber emplearlos para sorprender a tus enemigos y eliminarlos fácilmente. La primera empieza antes de iniciar la partida al saber elegir ropa que no sea tan llamativa y fácil de identificar por tus enemigos. También existen algunos objetos que puedes usar en el mapa. El barril de aceite puedes encontrarlo en zonas industriales o gasolineras y si lo usas bien puedes pasar desapercibido ante los ojos más experimentados. El arbusto puedes encontrarlo en airdrops pero ten en cuenta que su efecto será mejor si lo usas en zonas de naturaleza y si te mantienes quieto. Recuerda que también puedes utilizar la habilidad de Wukong donde te puedes convertir en arbusto para una gran emboscada. Esto fue Camino al Buya. Compartan sus trucos en los comentarios y nos vemos en la próxima.